Básicamente es una iniciativa que estamos presentando y el objetivo fundamental es combatir el robo a casa habitación. El mecanismo es vincular la nueva ley federal de protección al consumidor, concretamente el artículo 65 bis 7, marca una serie de responsabilidades a las casas de empeño para que informen a las procuradurías de los estados sobre las personas y los bienes que son empeñados ahí para evitar que sean producto del crimen. Y en este sentido el acuerdo que hemos tomado los gobernadores de la zona centro es poder hacer adecuaciones e intercambio de información, concretamente con base en la iniciativa que presenté el día de hoy se está presentando un delito por falsedad de declaraciones y que esencialmente estaría enfocado en aquellas casas de empeño que no informen con respecto a lo que ya comenté del artículo 65 bis 7 de la ley federal y no nos reporten con verdad cuáles son los productos y quiénes son las personas que estuvieron empeñando, entonces eso sea constitutivo de un delito. Esa es la esencia de la iniciativa que he enviado el día de hoy al Congreso, es decir, poder vincular una nueva ley estatal con la ley federal. Esto independientemente de que los...